Aprende español con Omnom Me pregunto qué hará Omnom el día de hoy. ¡Wow! ¡Una máquina de arcade! ¡Comencemos! Aprende el alfabeto con Omnom. ¡Yupi! ¡Omnom! A B C D E ¡Sigamos! ¡Sigamos! Press the red button to start the game. Next level. F G G H I J K L M N O Keep going. P Q R S T Press the red button to resume. U V W X Y Z Game over. ¡Guen trabajo, Omnom! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!